Yo soy a Amara, que rima con Rana. Yo soy la perestroika, que sigue sin rimar con nada. Estamos haciendo tanto cuánto rima. ¡Hola, lagaticornios! Si esta es la primera vez que eres uno de mis videos, suscríbete, por favor, hazte por nosotras. Amigos, de ti, estoy con una invitada súper especial que es la perestroika. Pérez y yo somos muy fans de Disney, como de todo esto, entonces like. Y hoy vamos a hacer como Adivina, el intro de la serie de Disney. ¿Se supone un titular de la ruta? Adivina, ¿estás de verdad? Estoy de verdad. Y la que pierda. Debemos hacer una maldita. Pero como que hacemos algo de llamada. ¡Listo, listo! ¡Uy, la que pierdas y la bromita! ¡Listo! ¡Domicidios.com! Adivina, tortillas. Y la baila, yo soy de gente. ¡No, ya sé! No, yo sé cuál era. Perdimos las dos. Perdimos las dos. Siguiente. ¡Hanamontarra! ¡Ay, creo que sea! ¡Hanamontarra! ¡NWhy não! ¡Hanamontep Jeze! Special thanks! No, 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 no. ¡Han утion! ¡Han lutit! No, no... Jajajaja... Shake it up... ... y darle a todos lo que hacemos esa es la última guaya pero y sabes cuál es la última serie con la canción déjalo debajo de tus comentarios vamos con las películas si, hagamos otra ronda a Camila yo digo que es la de ella dormiente porque yolo pinocho yo no comence en las películas la que me hizo vieja relativamente con razón diste que la bella de la bestia yo, eso nada, eso nada la que me hizo así como la de la de la bella y la bestia que es mi favorita es mi favorita también ella es mi princesa favorita la mía no sé creo que la mía podría ser como la de valiente merida porque ella es como un poco yo como crees, payas eche a hombres no, no no, no la sirenita bajo el mar no, mamá eso es la selva danzar es cualquiera la de la durmiente no la cenicienta ok no, ahora tengo que quejar la cenicienta me mata no 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 gracias por los que me apoyaron desde el principio el libro de la selva no 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 creo que deberíamos cambiar como una versión más moderna yo también yo ¿qué tal es de que está acá? sí, sí, sí tiene coco sí ay, te encargo sí, ya me encargo yo le canto es que si salir con mis amigos sin moverla pero no tengo a ver ¿verdad? sí bajo el mar bajo el mar la sirenita bajo el mar vive contenta siendo sirena cada feliz hércules no, no sé cuál es pero si no sé hércules ¡hércules! 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 No, ya no se vale. No, ya no se vale. No se vale. Está bien. Bueno, está bien, se vale por la retonjilla. O sea, sí quiero ser portada. Yo voy a decir que se vive la celda. No, ya lo dije yo. ¡Coco! Es todo al revés. ¡Ay mi amor! Creo que piensas con los pies. ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! Me traes un poco loco. ¡Un poquisitito loco! Voy a decir que es... ¡Supísimo! ¡Really nigga! ¡Valiente! Yo no me acuerdo de ninguna canción, digo valiente. O sea, quiero que sepan... Quiero que sepan que amara puto. No, valiente, valiente. Es la única que me ha visto. Es mi princesa favorita. ¿Y cuál era la canción? Me gustó ahora. No escucha. ¡Vos a la izquierda! Toy Story. Toy Story. Toy Story. Toy Story. Toy Story. Toy Story. Es donde hay que... Yo traigo ahí. Yo traigo ahí. ¿Sabes qué? Estamos empatadas. Y sí, y sí... Así que las dos hacemos una broma. Ah, bueno, listo. Juntas. Listo. ¿A quién? A Javi. Dile que... Sí, que yo te había dicho como... Oigan, será que puedo hablar con copas para ir a México a ustedes. Y te había dicho que no. Esto es que yo me voy a pasar un lugar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos un fracaso. ¿Y a Otto? ¿Y qué le hicimos a Otto? Lo mismo. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ay, bebé. Estoy muy triste. ¿Por qué? ¿Qué le hicimos a Otto? Porque es que imagínate que Amara se puso brava conmigo porque ella quería ir a México. Y, pues, como que no la invitamos ni nada. Ella siempre quiso ser parte de lo que sí y nada. O sea, ¿cuál? Ay, no. ¿La invitamos a Bruno? Ay, qué raro. Bebé, estamos grabando. Estamos grabando una broma. No, pues sígame cuando y voy. ¿Cómo termina el viaje a México? No sé de qué les fallé con este video. ¿Por qué? ¿Estás la mitad? ¿Estás la mitad? ¿Estás la mitad? ¿Halo? ¿Halo? Oh, my God. Estás muy rápido. ¡Hermanito! ¿Cómo estás? Bienito, hermanita. Hermanito, pues estoy como un poco brava, ¿sabes? ¿Estás brava? Sí. Es que estoy brava, ¿por qué? Ponme atención. Es que estoy re brava y no me pones atención. ¿Estás brava con quién? ¿Con quién? ¿Por qué? Con la Pérez. ¿Y de qué pasó? Hermanito, porque es que yo vine a grabar a la casa de ella, ¿sí? Ajá. Y como que está súper canzona y estoy súper estresada, ¿sabes? ¿Y qué? Y pues estoy como a canserraje. Pues para hablar contigo, porque sé que contigo me puedo como desahogar, pero estoy como estresada. Deberías como hablarle porque está muy fastidiosa. Es que estoy muy estresada y no sé qué hacer. No quiero como tratarla mal porque tú sabes que mi temperamento es muy fuerte. Pues es que primero me citó como a una hora y yo llegué a esa hora y como que me dijo como no, no me he terminado de arreglar, espérate. Y me tocó esperarla afuera. O sea... Hermanito, no espérate. ¿A quién? No, tampoco. Y pues, hermanito, íbamos a grabar, ¿sí? Entonces yo le dije como, mira, pero yo quiero grabar esto en mi canal, yo no sé qué. Y fue como, no, mira, es lo que yo diga, pues porque estamos en mi casa. Hermanito, estoy muy brava, no entiendo. O sea, ¿en qué momento? Eh... ¿En qué? Pues yo tampoco, ella súper linda. Y yo estaba aquí como esperando y yo como, bueno. Y dije como, listo, grabemos ya, yo no sé qué. Y me dijo como, bueno... No sé por qué estoy haciendo esto como una broma. Es que no les haya gustado muchísimo este video, no olviden suscribirse, darle un ultra like a este video, comentar cuál es tu canción favorita de Disney. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a salir en la pantalla ahora mismo mientras postamos como chicas coquetas. ¿Pero qué? No les vamos todas. ¡Chao, gaticornios! ¡Rar!